Limpio el agua del río, como la estrella de la mañón Limpio el cariño mío, manantía de tu fuente clara Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua clara, la baja del monte Como el agua, como el agua, como el agua Llegué mi brazo al hombro, si un brillo de luz de luna iluminaba en tu son Te pide sello, te pide sello, te intocaro Para ti mi cuerpo si lo quieres tú Fue con la sangre y lo corre a loco Es como la voz Es como la voz Es como la voz Si tú soy yo fuera La circulita verde Todo aceptaría Mueve, que mueve, mueve, que mueve Todo aceptaría Mueve, que mueve, mueve, que mueve, mueve, que mueve Luz del alma me adivina Que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre camina Porque de ti te da la ilusión Es como la voz 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 Es como la voz